Ha hecho presencia en el puerto petrolero el gobernador de Santander, Richard Aguilar Villa. El punto de concentración fue el Hospital Regional del Magdalena Medio, lugar que captó una vez más su atención ante las obras que allí se adelantan. Se está realizando una inversión de 12 mil millones de pesos y queremos ver el avance de las obras. A más tarde, en el mes de abril, ya tiene que terminar esta fase. Hay que buscar unos recursos de 300 millones para la función de la electricidad del hospital. Y así mismo contarle a los barranqueños que se va a realizar una inversión de 4 mil millones de pesos para el primer piso, para urgencias, para que todos ustedes tengan un hospital muy digno. Dijo que la salud está al borde del colapso por culpa de las EPS y que es necesario que se plantee una reforma urgente. Estamos nosotros a punto de tener un colapso en la salud si el Ministerio de Salud no afronta una reforma que verdaderamente le quite un poco, y perdónenme la expresión, la vagabundería, a las EPS en el pago. Yo creo que si nos entregan el régimen subsidiado empezamos a sanear. Si nos entregan una capacidad sancionatoria obligamos a las EPS a que paguen. Reafirmó la inversión por un monto cercano a los 4 mil millones de pesos para adecuar urgencias. Además recordó un compromiso con Ecopetrol por un valor de 1.500 millones de pesos que serán invertidos para mejorar las condiciones del hospital.